Es una convocatoria para presentar trabajos para una publicación digitalizada que tiene, el sentido es compilar aquellas experiencias innovadoras que se han desarrollado en la universidad en los últimos años. Experiencias innovadoras que pueden estar integradas dentro de convocatorias que se han realizado en los proyectos de PIMEI, por ejemplo, o PIMEJ, o los proyectos PELPAS, que son los más recientes. Pero también, y también por supuesto en las convocatorias de prácticas sociocomunitarias, pero también convoca a todas aquellas experiencias que se han realizado, experiencias innovadoras, pensadas, reflexionadas, que fueron muy participativas y que contó, digamos, con la valoración de los equipos docentes y de los estudiantes y que no hayan participado en ninguna convocatoria. Porque por ahí, como la innovación y las transformaciones pedagógicas son, en realidad, inherentes a nuestra misma tarea como docentes universitarios y le es muy propia a la universidad. Por lo cual, también es innovador aquello que quizás no se institucionaliza a través de las convocatorias, pero que sin embargo, tienen una institucionalización a partir del desarrollo de los programas de las asignaturas. Así es que, por eso esta convocatoria es muy amplia, porque convoca justamente a los proyectos realizados en el marco de convocatorias específicas de innovaciones pedagógicas, pero también a aquellas que no formaron parte de las mismas y que, bueno, son experiencias valiosas, que es, bueno, se considera que son muy importantes conocer y compartir en la comunidad universitaria.